Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual todos nuestros emprendedores profesionales formamos parte de este equipo y bueno, este día nos vinimos porque, bueno, estamos en una oficina, en un despacho en donde cada centavo cuenta. Así que yo creo que desde ahí ya vamos entendiendo pues más o menos la mecánica, estamos acá con la licenciada en el despacho, pues por aquí ustedes pueden visualizar en el despacho contable Cartagena y la licenciada pues nos va a comentar cuáles son aquellos servicios que usted puede adquirir y que de hecho pues, mire, ahora es justo, innecesario, indispensable que cada centavo usted tenga el placer en primer lugar de llevarlo muy ordenado en su negocio y por otro lado pues también la cuestión de evitarse multas moras que vayan a fiscalizarle cosas que usted no debe. Así es que estamos acá con la licenciada para que nos comente pues los servicios, la ubicación, los horarios y ya que haya toda la información que es indispensable para que usted comience pues ya a contabilizar. Así es que muchas gracias. Gracias a ustedes también por permitirnos este espacio. En este caso pues gracias por visitarnos. Este es el despacho Cartagena. Es un despacho pues que ha iniciado hace un mes ya de manera presencial, presencial, ha estado virtual desde hace 10 años, pero ahora pues hemos decidido ampliar, ¿verdad? Digámoslo de alguna manera a un espacio físico donde las personas se puedan acercar a recibir los servicios. Entre los servicios que nosotros ofrecemos está la inscripción en el Ministerio de Hacienda, ya sea de personas naturales, UDP que son uniones de personas, también sociedades anónimas y pues personas que quieran, ¿verdad? También servicios de otra índole financiero, asesorías financieras para sus emprendimientos, para sus negocios. También ahora en día pues la declaración de renta que es lo que tenemos, ¿verdad? Más reciente y que pronto se nos vence el 2 de mayo, por cierto. Así como también declaraciones mensuales de IVA, pago a cuenta, llevar su contabilidad pues muy ordenada desde el inicio de operaciones pues hasta el cierre anual. Que recordémonos que es muy importante para poder renovar tanto matrículas, en el caso que usted aplique a matrículas de comercio, para poder tener sus estados financieros al día y estar también siempre al día con sus impuestos en Hacienda. Además, pues otro tipo de asesorías, tanto financiera como contable, pues que usted pueda requerir, ya sea porque su emprendimiento se lo están solicitando, ya sea en la alcaldía municipal para el pago de impuestos municipales, o por si usted requiere pues solicitar un préstamo como emprendedor, pues también los bancos le van a solicitar en algún momento asado financiero, pues también le podemos apoyar en eso. Y es importante también tener un orden, un orden sobre todo porque a veces uno, aquellos que comienzan a emprender, o bueno, hay gente que tiene ya muchos años en el negocio y llevan un cuadernito. Yo felicito que la gente tenga ese orden, un cuadernito, los que están en el librito negro, los que leen, los proveedores, a los que tienen que pagar. Pero siempre la capacidad, pues en este caso, profesional, esa atención profesional amerita que ya pasemos a la fase de, a veces la gente le tiene miedo, le tiene un miedo cuando dice, contabilidad, finanzas, Hacienda, impuestos. Y no, la verdad es que hay un orden establecido, claro, hay cierto porcentaje, pero eso hay un beneficio también. Así es que cuéntanos cómo, cómo que la gente esa brecha de decir, cómo quitar ya ese miedo, que la gente diga, bueno, sí, de plano, yo me quiero ordenar, pero yo no quiero socios, lo quiero yo solito. ¿Todo eso es posible con ustedes? Sí. ¿Ordenarse así? Sí, todo es posible. Si usted quiere seguir su negocio y usted, pues, quiere hacerlo usted solo, en el sentido de que quiere inscribirse en Hacienda, quiere dar un orden para poder aplicar a diferentes beneficios, porque recordémonos que el gobierno, al estar usted inscrito en el Ministerio de Hacienda, ha ampliado los beneficios. En pandemia nosotros sabemos que el gobierno, pues, digo, vaya, a todo aquel que esté inscrito, a todo aquel emprendedor, le vamos a ayudar por medio del banco hipotecario, por medio de inversiones, a todo aquel que esté inscrito y le esté pagando su planilla de IS, de AFP a sus empleados, pues, también se les apoyó. Esos son algunos beneficios de estar inscrito. Igual, si usted en algún momento quiere decir, yo me quiero asociar, pero quiero, digamos así, con una o dos personas de mi confianza, pero también quiero, digamos así, en alguna medida, que esas personas, pues, a la larga, probablemente, digámoslo de alguna manera, no me van a aportar mucho, o siento de que ahorita les tengo confianza, posteriormente pueda tener confianza. Para eso existen las actas que se realizan como juntas directivas, y esas se llevan en un libro especial para cada una de las sociedades, y ahí se puede determinar, pues, cuál es la función de cada uno, y cuáles son los beneficios, y cuáles, pues, también son sus responsabilidades dentro de una sociedad. Y, pues, posterior, si también quieren disolverla, también se puede hacer el proceso en el Ministerio de Hacienda, nosotros le podemos apoyar en ese sentido también. O usted ya es contribuyente, ya lleva años sin operar, también le podemos ayudar en ese proceso. Entre otras cosas, ¿verdad?, que muchas veces nos inscribimos, pero no sabemos por qué nos estamos inscribiendo. Hay personas que no están al día con sus impuestos, tienen años de no estar al día con sus impuestos, y, pues, ahora quieren probablemente optar algún beneficio, y se van dando cuenta, no, me están pidiendo las declaraciones de hace tres meses, de hace seis meses, o Hacienda le está solicitando también, mire, usted no está al día, póngase al día. Entonces, también podemos apoyarle en ese sentido, ¿verdad? En ordenar. En ordenar, exacto, toda su contabilidad, sus finanzas, al igual que también si es emprendedor o quiere ser emprendedor y usted quiere, digamos, en alguna medida una asesoría de cómo puede llevar sus ingresos, sus egresos, para ver si realmente le va a ganar a su producto, no le va a ganar a su producto, nosotros también le podemos dar esa asesoría. Ya lo hemos hecho con otras instituciones, a raíz de la proyección social de la Universidad Andrés Bello, y también les podemos ayudar, y eso, pues, si ustedes lo requieren, pues, se pueden acercar acá a la oficina y nosotros le apoyamos. Muy bien, de hecho, hay algo que yo siempre digo, muy importante, al momento de, pues, la persona decide, hay empresas muy grandes, pues, que realmente ya tienen una historia, una gran trayectoria, pero comenzaron, como todo emprendedor, llevando la contabilidad, antes eran los tremendos libros, había un catálogo, una codificación, y que archivos por todos lados. Ahora el mundo digital nos ha llevado también a que también nos ordenemos, porque podemos tener los libros digitales, facturas digitales, contabilidad digital, inclusive en el teléfono, podemos cargar ahí nosotros nuestros ingresos y egresos. También pueden apoyar de esa manera para facilitar, porque, por ejemplo, hay empresas, emprendedores, que es el comercio en línea, que quieren buscar la alternativa de, yo no voy a andar con un libro, o yo no tengo tiempo para declarar mi renta, o yo no tengo tiempo para eso del IVA, es complicado para mí, tengo apenas dos empleados, pero yo quiero que tengan AFP, seguro social, entonces todos esos servicios los encontramos acá en el despacho Cartagena. Sí, exacto, todos esos servicios nosotros se los podemos brindar, les podemos dar la asesoría de cómo se lleva todo el proceso para la inscripción, incluso nosotros le podemos hacer el proceso para que se inscriban en IS, en AFP, igual que si necesitan su declaración de renta, pues nosotros le damos seguimiento a través de nuestra página en Facebook, que también se denomina Despacho Cartagena, o a través de las redes sociales que conocemos, la mayoría nos está contactando por el momento vía WhatsApp, y por ahí les estamos dando seguimiento, y a veces, pues no nos conocemos, como personas no nos conocemos, pero sí, ellos me envían la información, se les hace la declaración de renta, se les envía vía WhatsApp, y también el pago es electrónico, entonces sin necesidad de conocernos, pues el comercio electrónico está ahí, ¿verdad? Esa confianza que ustedes transmiten es lo más importante, porque igual, de igual manera, tienen una trayectoria familiar de mucho peso, de mucha responsabilidad, de muy buena reputación también, entonces, es básico, indispensable, pues cuando la gente, no sé quién está detrás de la pantalla, pero ya tienen un récord, me van recomendando, entonces ustedes fácilmente se comunican, la gente confía, ustedes hacen muy bien su trabajo, pues ahí viene por la parte en la cual la recomendación pues es indispensable, así es que, mencionaba por ahí que lo pueden encontrar en Facebook, como Despacho Cartagena, Despacho Cartagena, ¿en qué otra red? Por el momento solo tenemos Facebook, estamos ahí, y en WhatsApp, ¿y el foro de WhatsApp? ¿Lo podemos compartir? Sí, claro, ese es el 7742-6174, y también tenemos el 7753-0273, y bueno, miren, aquí en la tarjetita, le voyamos a leer, están solamente para que ustedes tomen nota, repito, los servicios generales, declaraciones mensuales de IVA, pago a cuenta, informes mensuales de las retenciones y percepciones, informes anuales de la renta, los formularios que miren, yo soy administradora de empresas, veo una gama de todo, pero a mí no me pregunten de formularios con números, porque yo sé que sirven para algo, pero pues cada, cada profesional tiene pues su línea, y aquí están hasta los formularios que se manejan, están inclusive a las personas naturales, personas jurídicas, la asesoría tributaria, financiera, los libros, que son bien importantes e indispensables para que una empresa lleve pues inclusive el control de inventarios, clientes, etcétera, ahí acá está la asesoría, y acá estamos con la licenciada Vilma Veritriz López, que también pueden atenderse con ella, o también con, con Pátima Ernestina López, que es mi hermana, y también es mi colega acá, que también es licenciada en contabilidad pública, también ella la puede encontrar acá, y les puede ayudar con los mismos servicios. Ok, bueno, entonces ahí tenemos, y estamos ubicados en esquina, esquina cuarta calle Oriente, y sexta avenida Sur, San Antonio, en Chalatenango, en segundo nivel, local número 8, frente a Óptica Centrovisual. A los salvadoreños, mire, está contigo a la calle que va a dar al mercado, acá por el lado voy a hacer publicidad extra, por eventos y detalles, la ferretería Genaro, está el mundo PET, por allá está la panadería Melisa, por allá está Basolota, así que no se pierden ustedes, pero de todas maneras también lo pueden encontrar, pues, en las redes sociales y en WhatsApp. Así es que, de verdad, muchas gracias, muchísimas gracias, y un consejo ya hoy, para que viene esta época, de que hay que, pues, cuidar el dinero también, para las vacaciones, y tener una buena declaración. Sí, ese, pues, recordémonos que, llevar un presupuesto ordenado, es muy importante, evitar mucho los gastos hormigas, que son los que, muchas veces, no llevamos un control sobre ellos, así como también, si vamos a tener una salida, pues, también dejar un poquito, ¿verdad? Recordémonos que, a veces somos asalariados, entonces tenemos que organizar bien nuestras finanzas, para que siempre alcance, ¿verdad? Sí, bueno, y es el consejo, y los invito, pues, para que ustedes también tengan, un buen control de sus finanzas, aquellos que son emprendedores, y, ah, una pregunta, alguien que tenga un negocio, pues, inclusive San Salvador, o algún tipo de venir, o se pueden contactar, y ustedes también brindan los servicios. Sí, claro, nosotros, pues, ampliamos la oferta, pues, al país, y, pues, ya nos han estado contactando, en San Salvador, y, como le digo, vía remota, pues, se les ha estado dando también, asesoría, al igual, que estamos incorporando la declaración de taxes, si usted es, si usted está en Estados Unidos, y, pues, no sabe cómo declarar, o está acá en el país, y quiere hacer su declaración hacia Estados Unidos, pues, también, estamos incorporando esos servicios, por acá, el servicio de traducción también, que, entonces, estamos tratando de ampliar un poco más, ¿verdad?, el servicio, para que, todo aquel que necesite, porque, digamos así, somos, por el momento, creo, los únicos que estamos ofreciendo ese servicio acá en Chalona. Y, qué bueno decirlo, porque, yo conozco mucha gente en el exterior, que, para hacer un crédito, aquí le piden, en la financiera, es una cantidad de información, que, muy probablemente, sí las tienen, pero no saben cómo manejarlo, y cómo introducir todo esto, documentación, al momento, pues, de facilitarle un crédito, ya sea, de consumo, hipotecario, y aquí, mire, esto quedó como anillo al dedo, porque, pues, también manejan la parte contable a nivel internacional, o sea, bueno, ustedes tienen un combo aquí, así es que, de verdad, muchísimas gracias, licenciada, ¿algo más que agregar? Creo que solamente. Bueno, muchas gracias, gracias, que acá en el despacho Cartagena, ustedes se encuentran, todo ordenado a sus finanzas, y, bueno, una vez más, por favor, compártanos, suscríbanse, y nos vemos en el próximo segmento. Saludos. Saludos.